Beso tus caricias, tus abrazos, mi amor, beso de los ojos No, a ver, no, a ver, vete, vete No, que no te vayas, vete con ti ¿Con quién, con quién? No, vete a water emelo Que no, no, no Vete, vete con el boca ahí, bueno, no, no, no Con ella, 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 tú llorarás, con ella, con ella, tú sufrirás, mira, mira, yo soy feliz, con ella, con ella, con ella, con ella, tú llorarás, con ella, con ella, tú sufrirás, mira, mira, yo soy feliz, con ella, con ella, con ella, con ella, tú llorarás, con ella, con ella, tú sufrirás, mira, 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 yo soy feliz, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, tú llorarás, con ella, con ella, tú sufrirás, mira, 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 yo soy feliz, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, tú llorarás, con ella, con ella, con ella, tú sufrirás, mira, 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 yo soy feliz, con ella, con ella, Mírame, mírame, yo soy feliz Baila, baila Eso compadre, me da vuelta, me da vuelta Las fiestas nos vienen, Sra. Señoras, las fiestas nos vienen Por el tiempo que no requieren